Hola, buenos días, aquí despertando apenas, me tengo que levantar porque le prometí a que les iba a poner la alberca, hace ya mucho calor, ya dejó de llover, estaba lloviendo todos los días, casi creo, y bueno, ahora hace mucho calor y les prometí que les iba a poner la alberca hoy, entonces bueno, me voy a levantar a inflarla, vamos a hacer una comidita afuera, y bueno, sigan, está un poco sucio mi espejo, voy a lavar la cara, me voy a peinar y me voy a lavar los días, bueno ya quedé peinadita, la carita limpia, muy bien, aquí está la alberca, lo voy a inflar con esa maquinita, a ver qué, buenos días, qué estás comiendo, mande, estás listo, qué estás comiendo, una pera, ok, y buenos días, pero quítate la pera de la boca, vamos a hacer un video para YouTube, para tu canal, para tuyo, Gabrielito el Boti, no, Gabrielito el Mion, Ani la Bonita, cómo se va a llamar, Gabrielito, 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 ahora sí me voy a meter a esta alberca, bueno, así quedó, no te creas tan importante, mi mamá me va a hacer de almorzar, seguramente, aprendió la estufa, ya me va a hacer un huevito, hay que almorzar también, bueno, vamos a hacer de almorzar, ahorita veo que, y ahorita seguimos grabando, ok, unos huevitos, huevitos, yo me estoy haciendo unas claras, unas claras de huevitos sin aceite, vamos de almorzar y estos niños están ahí, juegui, 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 ir a la tienda, las niñas ya andan listas, para ahorita que lleguemos, vamos a ir a comprar unas cosas, aguacates, vamos a la casa, de bajar las cosas y hacerles eso a los niños, sí, como que quiere llover, entonces no la ponemos, la ponemos así, bueno, hazme un favor, agárrate la manguerita y dale la vuelta, corre, ya empezó a llover, ay, no puede ser, ya empezó a llover, ya empezó a llover, y ahora, no la ponemos, ahorita a ver si se para, no, ¿qué? un paquetito, vamos a esperar a que termine de llover, creo que ya paró, nada más fue una nube que estaba ahí, que quería explotar, y nos llegó un paquetito, pero, pues luego lo vemos, porque voy a, voy a apurarme, para que estos niños se mojen un ratito, no, pues todavía está lloviendo, a ver, dónde están estos niños, acá están, ciérrale, ciérrale, ya no, primero vamos, primero vamos a acomodar aquí, ¿dónde lo vamos a poner? aquí, aquí, pues así lo vamos a poner, el columpio, ahorita los volteo, ahorita yo lo volteo, pero todavía está lloviendo, todavía está lloviendo, pero no se ve tanto, yo la nube, yo creo era una nubecilla, sí, mi amor, Anita estaba dormida, te lo abro, dale así, y el jamoncito, no necesitas agarrarla, así está bien, no te metas todavía, no, todavía no, dejen que esta hora se llene, bueno, y aquí están, estos globos, hay que llenarlos, se pone así, dice, ajá, así, ajá, y luego, ¿solo explotan? no, no, espérate, oh, sí, solo explotan, ajá, mami, todos sí les salen, no, lo debes de estirar, ajá, oh, no, a ver, a ver, a ver si es cierto, no, lo debes de estirar, porque mira, ninguno se hace, viste, mira, no, ahí están, ahí están, yo saqué uno, yo saqué uno, ahora los otros, los otros, no, nada más eso, ahora tú, ahora tú, ahora tú, grabame, es que yo lo quiero los azules, los azules, ya, 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 ya es que yo lo quiero pues agárralo y deja de llorar así ahí están cayéndose solos espérate como una ducha bueno ya de que ya de que no les había grabado nada a ver mami me olvidé como tenía que grabar bueno no es cierto todavía no voy a cortar una sandía una sandía ok bueno voy a cortar aquí la sandía siento que no va a estar buena a ver prueba no está rica no si está rica ya la probé yo quiero probar si ahorita te doy espérame ¿quieren sandía Ale? si si mire ¿quieres Ani? no está nada no está nada ten 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 mamita para Ani ok la voy a cortar Ale no está rica no está rica no está rica a ver si esto no es un mami cabellín para nada si ahorita te los pongo o sea hacen grandes es que está está bien cabezón ajá y los de los círculos también ok ese Gabriel que no le caben los ¿cómo se llaman esos? gagos gagos mami ya sí los gogles hombre las gagos ya, 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 ya digo es que estás bien cabezón y bien ojoncito mami ya 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 y ahí nomás mira Lanita Lanita ahí Lanita aquí está la sandía ahora voy por el pepino bueno voy a pelar dos pepinos y este mango compré muchos mangos pero la verdad están bien verdes no sé cómo si estén dulces o no mejor los voy a dejar ahí un ratito mamá sí, ¿por qué? lo voy a hacer así y acá está mami ¿me ayudas a hacer? sí me vas a ayudar a comerlos ¿verdad? sí miren este no sé de qué marca es es de nuevo catálogo que salió Belware Betben Beethoven no sé qué pero pelan muy bien las cosas la verdad me gustó mucho está muy bien no sé cómo se llama el catálogo se llama Berahue Betahue Beto no sé está bien ya le senté ya sigue, ¿no? aquí está esta esta es la marca no estés peleando Gabriel porque no te voy a dejar ir allá y dale me parezco como un león bueno hola voy a tapar la sandía que que nos cobró voy a poner unas uvitas también dale mande 12 es en el agua espérate estoy limpiando aquí para dormir ¿ya? ¿qué pasó? bueno miren así quedó nuestra frutita esta la voy a guardar por si quieren más ahí está qué rica voy desesperado que el sol no te queme hola amigos a ver Gaby te voy a echar al bloqueador a ver niña ya va Lanita corre Lanita ven corre Chapalita córgale córgale no déjala ya sola déjala ya sola se le está saliendo el este metete mami mira abajo del agua si ok no los quieres cuando lo quieras yo ok no hay nada más feliz que ver a tus hijos contentos felices ten cuidado con cuidado hijo ay Ani ten cuidado sáqueme eso por favor espera yo voy a ver más un segundo pero ya no hay no hay no hay no hay no hay y jala a ver a ver deja deja que nade a ver déjame lo grabo cállate Gaby para que escuche joder oh mami dame eso dame dale vuelo se mueve verdad mire lo que hace mire párale te voy a sacar mire un bebé chiquito mire un bebé chiquito te vas a caer ay 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 hola di hola mirele mirele ay jajaja mirele mirele jajaja mirele párate goodness mirele hola mi amor mirele mirele ¿mirele mirele sí mirele hola mirele Annie ay jajaja jajaja ten cuidado ay bebé ¡No, hombre, amigo! ¡Guau! ¡Ay, mamita! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Mamá, un bebé chiquito, mamá! ¿Eh? ¡Un bebé chiquito! ¡Sí! ¡Hazte a un lado, Ale! ¡No, eso no! ¡Deja de hacer! ¡No, Gabi! ¡No, no, no! ¡Mira, le queda menos agua! ¿Qué tienes, Ani? ¿Qué hiciste? ¿Lo lograste? ¡Ajá! ¡Sí! ¡No, mamá! ¿Está rica? ¡Sí! ¡Ajá! ¡Mmm! Es que a conden las hormigas... ¡Sí, ya, mamá! ¡Mamá! ¡Volga! ¡Ok! Ok, estamos comiendo un pepinito. ¿Qué pasa, Sandía? ¿Anita? ¿Eni, está rica? ¿Eni, está rica? ¿Anita? ¿Anita? Mira a mi Anita. ¿Estás enojada, Anita? Sí. ¿No? Sí. No, tú. 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 Cállate tú. Tú. No se la vientes al agua. Con la... Hasta las 10 de la noche se van a estar ahí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? Te pego. ¿No? O no se va a hacer la carnitaza. ¿Quieres más? Ahí vamos a hacer la carnita por la chef pepina Erika. Ya están ahí con sus amiguitos. Bueno, me voy a hacer un... ¿Cómo se llama? ¿Picadillo? Picadillo. No. Eso, con aguacate y cebolla y tomate y chile, tomate y cebolla. ¿Cómo se llama? Ah, se me fue el avión. Se me fue. Bueno. Ya, ya me acordé. Un guacamole, guacamole. Ok. Picando el cilantro. Chiquitito, chiquitito. Bueno, ahí está. Pero bueno. Echazo, ¿no? Ya está, ok. Ok, voy a ocupar un limón, dos chilillas, el chilito, uno grande, uno chiquito. Y sal. Sal, ya. Es todo. Voy a, este... Hacerlos por separado, porque a uno le voy a poner chile. Y al otro no, porque... Mi amiga es de Argentina. Y ella no come chile. Entonces... Voy a hacerse separado. Aquí está. ¡Adiós! Guacamoles con chile y sin chile. Está el pollito. Está el pollito. No. ¿Ya? 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 ¿Vamos a comer? ¡No! ¡Ale! ¡De nuevo! ¡Aúna! Ya está cansada. Ya se vino a ver su programa favorito, Coco Mel. Bebé. ¿Tienes sueñito? Sí, mamá. ¿No? ¿Estás cansada? Sí. ¡Ay, cosita hermosa! ¡Ay, cosita hermosa! ¿Ya te dormiste? ¿Ya te dormiste? Bueno, pero Ale ya cayó. Ya cayó. Bueno, ahora sí voy a lavar los trastes. Bueno. Ahora me voy a ir a meter yo en el agua. Ya comimos. Gracias a Dios. Ya limpié. Las niñas están dormidas. Y pues bueno. Gaby está despierto. Y yo tengo mucho calor. Y me voy a ir a meter al agua también. A ver si entro. Bueno, Ale ya se despertó. ¡Ay! Está bien helada. No, espérate que se me va a caer mi teléfono. Tranquilo. Ok, ¿qué vamos a hablar de cómo? Hablar de algo muy serio. ¡Ay, casi se sale la huella! ¿De qué? ¿De qué? Vamos a jugar. Vamos a jugar. Yo no voy a jugar en nada. No voy a jugar con mi gatito. Vamos a jugar. ¡Síntate, Ale! ¡Hola! ¡No, tiene frío! Vamos a jugar, ándale. ¡Hola! Y aquí estoy yo, miren. ¿Cómo me ven, Irene? Ya me metí al agua. ¡Qué barbaridad! Mira esto. No, pues casi. Mira esto. ¡Casi se nos se mueve todo, eh! ¡Guau! ¡Ay, mira! ¡Bravo! Vamos a jugar, Ani. Yo soy la sirena. Hola. ¿Y la sirena? Yo soy el gato. ¡Hola! ¡Hola! Alexandra. Hola. Vamos a nadar. ¡Muy chiquitito! ¿Y yo? Oh, es que este es un gato. Ah, es un gatito. No, pues los gatos ya tienen miedo al agua. No, porque pero este no. ¿Este no? No. Ok. ¿Puedo meter? Entonces. Yo también me puedo meter. Ven, Gaby. Vamos a despedirnos. Esto fue todo por hoy. ¡Ya! Voy a nadar aquí. A ver. No. Espérate, ven. Despídete. Bye. Despídete, Ale. Despídete. Bye. Despídete. ¡No! ¡Respede, Ani! Tranquilo, vas a mojar el teléfono. Bueno. Bye. Gracias por vernos. Y esto fue un día con los botis. ¿Te falta decir algo? ¿Sí te gustó? Si te gustó, dale like y suscríbete. ¿Cómo? ¿Cómo? Si te gustó, dale like y suscríbete a nuestro canal. Bueno, mejor no. Bye. Mejor nos metemos al agua. Y suscríbete a la campanita. Bye. A jugar un ratito. A ver. A ver yo. Bye. ¡Dani! ¡Mam, mira! ¡Mira, mam! Lo voy a... Lo voy a tornar a viva. Y nunca vas a ver celular, mira. A ver. A ver. Es que... A ver el patito, a ver. A ver. Es que lo debo de hacer mucho tiempo. A ver. Y lo espera. Es que lo debo de tardar mucho tiempo. Dale, dale, dale. No, la otra sí. Ey, sácate eso de ahí. ¿Lo quieres desinflar? ¿Lo quieres romper? Ok, préstame. ¿No le quieres desinflar? Lo que salió es un sapo. Bueno, no, ahora sí nos despedimos con este hermoso sapito. No olviden suscribirse, darle like si les gustó, dejen sus comentarios, ok. ¿Y ahora? ¿Cómo les llamo? Bye, bye. Gracias. A ver. ¿Te metes una patadina?